¿Está bien? Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Muy bien, ustedes han podido apreciar el cariño de quien evidentemente también sabe tocar guitarra, nuestro hermano presidente Arce Catacora toca muy bien la guitarra y del pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo lo que es del pueblo. Así dice nuestro proceso de cambio, hermanos queridos. ¡Ese es el más! ¡Hermanos queridos! ¡Que viva el más! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Pando! ¡Que viva nuestro futuro gobernador Chiquitín Becerra! Y vamos a tener en este momento un acto muy bonito, digno de verlo y de escucharlo. Un número musical a cargo de los niños Ecejas. Miren ustedes esos niños Ecejas de los pueblos de abajo. ¡Qué lindo! ¡Qué música! Hermano presidente, va a apreciar usted con la señora ministra. La hermandad María Nera Prada, va a poder apreciar a estos niños. También el ministro Franklin Molina, Chiquitín y nuestro senador Luis Adolfo Flores. Estos niños son Ecejas. Ellos van a cantar, van a hacer un número musical de estos niños y niñas. Así, que los mira acá el presidente, muy bien. Pónganse para acá, mirando para acá. Vénganse para acá, mirando para acá. Ahí están. Todos estos niños, son niños Ecejas. De Portachuelo Bajo. Ahí están ellos. Mírenlo a todos ellos. Son las promesas y el futuro de esta tierra pandina. Muy bien, ¿nos preparamos? ¿Estamos listos? Son las promesas y el futuro de esta tierra. Son las promesas y el futuro de esta tierra. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ya esta termina bien en el día, ¿no es cierto? Ayuda para todos Ayuda para todos Muy bien Felicidades A todos estos niños Que son el futuro de esta tierra pandina Muy bien Bueno, mis queridos hermanos Mis queridos hermanos de Portachuelo y de todas las comunidades de Gonzalo Moreno Y de las 20 comunidades de Puerto Gonzalo Moreno Atención al país Desde Gonzalo Moreno para el país Como siempre, llevando la gran cobertura nacional Hermanos Todos unidos Estamos con el proceso de cambio Este proceso No lo cambia nadie Todos somos leales Al proceso de cambio Y apoyamos a nuestro hermano presidente Lígarse Catacora Por eso quiero pedirle a ustedes ¡Darle la bienvenida y que diga El presidente de los bolivianos Lígarse Catacora ¡Déjame un aplauso para él! No se preocupe Alejandra no va Muchísimas gracias Muy buenas tardes ¡Gonzalo Moreno! Muy contentos De estar acá De recibir este calor humano Estas distinciones Las llaves Por lo tanto Hermanas, hermanos Esta es mi primera vez En Gonzalo Moreno Pero no va a ser Ni la primera Ni la última vez Que esté aquí Quiero saludar A la hermana Marianela Prada Ministra de la Presidencia Que nos acompaña A nuestro hermano Franklin Molina Ministro de Hidrocarburos Y Energía También saludar A nuestro hermano Roberto Aré Limpias Alcalde De Puerto Gonzalo Moreno A la hermana Silene Chipunabi Presidente del Consejo Municipal De Puerto Gonzalo Moreno Al hermano San Ginés Mamío Capitán Grande De la Nación Eceja A nuestro hermano Luis Adolfo Flores Senador Por el Departamento De Pando A nuestro hermano Rodrigo Medina Ejecutivo De la Federación Campesina Regional Madre de Dios A la hermana Gabriela Jiménez Alcaldesa Electa De Puerto Gonzalo Moreno A nuestras hermanas Hermanos Electos Concejales Del municipio De Puerto Gonzalo Moreno Que nos acompañan A nuestros Hermanos Hermanos De las comunidades De Villanueva ¿Dónde está Villanueva? Portachuelo Bajo Portachuelo Medio Portachuelo Alto Agua Dulce Frontera San Pablo Libertad 6 de Agosto Buen Futuro San Carlos Lago Victoria Dos Palmas Miraflores 21 de Septiembre A la juventud Del municipio De Puerto Gonzalo Moreno Que nos acompaña A nuestros hermanos Militantes Del Movimiento Al Socialismo A todas Hermanas Hermanos De Puerto Gonzalo Moreno Estamos En esta oportunidad Con una Grata Tarea De entregar Este coliseo Municipal De Puerto Gonzalo Moreno Como ustedes Saben Llegamos Al gobierno Y recibimos Mientras hermanos Lo inició La construcción De este coliseo Nuestro hermano Evo Un saludo Al hermano Evo Desde Puerto Gonzalo Moreno Son más de 6 millones De bolivianos Que el tesoro General Con mucho Agrado Ha invertido En este Coliseo Municipal Este Esta obra Tiene Graderías Para mil Quinientos Espectadores Dos Camerinos Para ambos Equipos Dos Baterías De baños Para damas Y varones Camerín Para árbitros Boletería Sala de control De doping Área de calentamiento Cancha multifuncional Con dimensiones Reglamentarias En este Coliseo Van a poder Practicar Fulbito Básquet Volleyball Todos los deportes Para los niños Jóvenes Y para nuestros Adultos Acá Felicidades Municipio De Gonzalo Moreno Para nosotros Es muy grato Haber concluido La obra Y obra Y obra 100% Concluida Físicamente Es obra También 100% Pagada Nosotros Venimos Con mucho Con mucha esperanza También acá Al ver los resultados De la elección Para Alcalde Nuestra hermana Alcaldesa Porque necesitamos En Pando Hacer muchas Cosas Hermanas Hermanos Hay muchas Cosas Por hacer Están los puentes Está la carretera Pero también Está la industrialización Queremos que nos ayuden A producir Más Y mejor Y así Nosotros Desde el gobierno Nacional Ayudarles En algo Que es muy Importante Las familias Cuando estábamos Haciendo campaña El año pasado Acá en Pando Nos pedían Ingresos Empleo Y queremos Darle a eso Al departamento De Pando Por eso Queremos Industrializar Hermanos Tenemos que Industrializar El azaí Nuestro copo azul Nuestra castaña Nuestros pescaditos También hay que Industrializarlos Hay que Producir Más Y eso Es muy Importante Porque aquí Quiero presentarles A nuestro Futuro Gobernador Del departamento De Pando A nuestro Hermano Chiquitín Becerra Con él Hermanos Hermanas Estamos Esperanzados De poder Industrializar Pando De darle Lo que Necesita Pando Hemos Hemos Conversado Largamente Con nuestro Hermano Chiquitín Con todo Su equipo Y el Gobierno Nacional Coincide En las Cosas Que tenemos Que hacer Aquí en el Departamento De Pando Queremos Aumentar La producción Industrializar Hay que Resolver El problema De caminos Eléctricos Puentes La intercomunicación Como aquí Ya tenemos 4G Las antenas Trabajando Pero queremos Que eso sea En todo El departamento De Pando Tenemos Que tener Una gobernación Que coordine Con el Gobierno Nacional Así como Tenemos La esperanza También De que Nuestros Alcaldes Coordinen Con el Gobierno Nacional Hay tantas Cosas Que tenemos Que hacer Juntos Hay que Enfrentar El Coronavirus Hay Muchos Problemas En varios Municipios Nosotros Hemos Comprado Pruebas Gratuitas Hemos Repartido A todo El País Para que Se identifique Cuál De Nuestros Hermanos Hermanos Tienen El Coronavirus Para Poderlos medicar Y evitar Que vayan Ya A terapia Intensiva Donde Ya Es muy Difícil Resolver El Problema Pero Hemos Hecho Más Todavía Hermanas Hermanos Hemos Comprado Vacunas Gratuitas Para 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 Todo El País Y Por eso Tenemos Que Tener Una Gobernación Que Nos Ayude En La Tarea De Llegar Con Todas Las Obras Con Todo Lo Que Estamos Haciendo Para La Población Como Decíamos Siempre La Anterior Semana Estuvimos En Bermejo Allá En Tarija En La Punta Del País Del País Al Sur Ya Colindando Con La Argentina Y Ahí Preguntábamos Si Habían Llegado Nuestras Vacunas Nos Decían Nuestros Hermanos Ahí Que Solamente Había Llegado Para Los Médicos Cuando Nosotros Habíamos Enviado Al Sedes De Tarija A Todos Para Que Vayan Vacunándose Y A Todos No Llegaron Las Vacunas Hermanos No Nos Estamos Inventando Cuando Decimos Que Tenemos Que Tener Una Gobernación Que Coordine Con El Gobierno Nacional Para Que Todo Lo Que Estamos Haciendo Llegue Al Pueblo Boliviano Lo Mismo De Nuestros Municipios Esperamos Coordinar Estamos Seguros Que Con La Hermana Vamos A Coordinar Bien Se Necesita Muchas De Las Cosas Que Ustedes Han Mencionado Y Vamos A Seguir Trabajando Incansablemente Para Que Así Sea El Año 2006 Hermanas Hermanos Con El Hermano Evo También Recibíamos Un País En Crisis Sin Plata Y Hemos Trabajado Como Han Visto Ustedes Duro Para Sacar Al País Adelante Y Ahora Que Hemos Recibido El País En Peores Situaciones También Vamos A Salir Adelante Porque Porque Nosotros Tenemos La Fe De Que Tenemos Que Trabajar De Que El Mandato Del Pueblo Boliviano En Octubre Del Año Pasado Ha Sido Confiamos En El Movimiento Al Socialismo Confiamos En El Partido Que Ha Sacado Adelante Al País Que Le Ha Dado La Nacionalización De Los Hidrocarburos Que Le Ha Dado Nueva Constitución Al País Y Ahora Vamos A Volver A Retomar Los Índices De Crecimiento Del País Venimos A Decirles Eso Para Que Nuestros Niños Que Han Cantado Tan Bonito Tan Lindo Acá Tengan Un Futuro Mejor Para Que Todos Nos Sintamos Orgullosos Del Pando Que Queremos Que Viva El Municipio De Gonzalo Moreno Que Viva Pando Que Viva Bolivia Muchísimas Gracias Hermanas 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 Las palabras Del Hermano Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Luis Arce Catacora Vamos Bueno De esta Manera El Presidente De Estado Luis Arce Catacora De hecho Ya Las palabras Oficial De Inauguración En este Momento Con La Comitiva Con La Ministra De La Presidencia Senador Luis Adolfo Flores También Y Toda La Comitiva Que La Acompaña En Esta Tarde Van A Hacer El Corte De Cinta Y La Entrega Oficial Conjuntamente Con Las Autoridades Hay Que Recordarle Que Este Proyecto Va A Beneficiar De Acuerdo A Los Datos Estadísticos De Parte De La Empresa Por Ejemplo 6 Millones 200 6 Millones 120 666 Punto 95 Bolivianos Ese Es El Proyecto Que Se Tiene Se Ha Hecho La Entrega Oficial Una Capacidad De Para 1500 Espectadores Este Cuenta Con Batería De Baño Duchas También Un Proyecto Que Va Fortalecer A Los Pobladores De Aquí Del Municipio De Puerto Gonzalo Moreno Más De 4000 Habitantes Este Municipio Que Cada Día Va Creciendo Fortaleciendo Por Ejemplo Y Lo Que Queremos Ahora Es De Que Ya Se Ha Hecho La Entrega Correspondiente Las Autoridades Un Directórico Que Vive El Departamento De Pando Desde Muy Temprano Con Diferentes Entregas De Proyectos Primera instancia Lo hizo En el Municipio Alcena Donde Se Entregó La Procesadora De Azaí Un Proyecto Que Viene A Reactivar La Economía Además También Otro Coliseo También Que Va Fortalecer En San Lorenzo Y Y Y Concluye Su Agenda En Esta Jornada El Presidente De Estado Luis Arce En La Entrega De Este Proyecto Muy Importante Para El Municipio De Puerto Hay que Recordarle También De Que Puerto Gonzalo Moreno En Estos Últimos 17 Años La Cabeza Del Alcalde Ariel Limpa Ha Hecho Las Gestiones Correspondientes Proyectos De Viviendas También En Nuevo Edificios Municipales Se ha hecho La Construcción De Unidades Educativas También Un Desarrollo Total En Tema De La Vinculación Caminera Los Servicios Básicos Que Son Fundamentales Para Las 20 Comunidades Con Los Proyectos Mi Agua 1 Mi Agua 2 Mi Agua 3 Y Se viene Desarrollando El Programa Mi Agua 4 En Este municipio Son Proyectos Muy Importantes Que Van En El Desarrollo Del Pueblo Pandino Estamos La Espera De Que Se Pueda Hacer El Corte De Cinta Y La Apertura De Placa Por Parte De Nuestro Presidente De Estado Luis Arce Catacora Junto A Las Autoridades Que Están Acompañando Durante Esta jornada El Cariño El Abrazo Del Público También Sorprendido Porque Primera Vez Que Desde Que Ha Asumido La Presidencia Está Acá Entregando Proyectos Que Van A Fortalecer El Desarrollo Integral De Pando El Saludo Correspondiente De Las Autoridades Saludo Del Público El Ambiente Que Se Vive Una Fiesta En El Municipio De Puerto Gonzalo Moreno A Través De La Señal De Bolivia TV Transmitimos Para Todo El País Para Todo El Mundo Para Todos Nuestros Televidentes Reiteramos Un Proyecto Que Va A Fortalecer A La Comunidad Deportiva A Través De La Unidad De Proyectos Especiales El Programa Bolivia Cambia Evo Cumple Es Mandatario De Estado Evo Morales Con Un Ponto Aproximado De 6 Millones 120 Punto 666 91 Bolivianos Esa es la impresión El Cariño De La Gente El Abrazo Protocolar Que Hace Acompañado Nuestra Ministra De La Presencia También Y Nuestro Senador Luis Adolfo Flores También El Gobernador Depando Estamos Aguardando Para Que Haga El Corte De La Cinta En Esta Tarde Y Eso Es Lo Que Queremos Reflejar Para Todo El País La Transformación Que Está Viviendo Pando Durante Los Últimos Años De Acuerdo A Los Testimonios De Los Pobladores Han Señalado De Que A Través Del Gobierno Nacional Se Ha Hecho Mucha Inversión En Proyectos Camineros Por Ejemplo Que Se Viene Desarrollando En Los Diferentes Municipios La Proyección Que Se Tiene Ahora Se Está Trabajando En La Reactivación Económica Para ello Se De La Agricultura También El Sostén Económico De Pando Es El Tema De La Zafra De La Castaña Pero Para Ellos También Están Realizando Los Diferentes Proyectos Productivos Para Encarar Y Reactivar La Economía Que Está Haciendo A Traves Del Gobierno Del Presidente Luis Arce Catacora Las Políticas Sociales También Vienen